Desde 1980 y 2 el templo de San Hipólito en el centro de la CDMX está dedicado a Sanyud Estadeo, apóstol de Jesús, hermano de Santiago y santo de las causas perdidas o imposibles. Seile agradece esas milagros cada 28 del mes y de forma ispés el 28 de octubre.